¡Hey! ¿Cómo están chicos y chicas de Youtube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Panadimes OB65, todavía no sale la Open Beta 66, pero dicen que va a estar bastante guay que la Papá de Grounds, que quien sabe que, yo no creo en eso de los Papá de Grounds, pero dicen que puede llegar en esta vez, no lo sé, no campeón, eso sí está confirmado, pero de Papá de Grounds, no, me tienen intrigoso el nuevo campeón, aún no tengo oro para comprarlo, pero lo voy a apuntar para ese día, y era Mishy, ¿por qué no tienes solo para comprarlo? Ahorita te voy a mostrar por qué no tengo oro para comprarlo, a lo que es una tontería, pero es tanto de precio, compañero, uno de estos tres campeones, Los campeones los compré, ahí van, compré el skin, obviamente, no el campeón, de campeones tengo todo, todos, absolutamente todos, vamos a jugar, nos vemos dentro de la partida, compañero No, dirán unos, madre mía, Mishy, Kinesa, nada, mejor se lo sabe, siempre se pone pesado, madre mía, Kinesa, sí, mis amigos, me cumplé la skin de Kinesa, la atómica está super chida, respalé esta también Vos, después de la compro, que ahorre orillo, déjenme Que me acabo de gastar aquí 25, 25 cristales y 200, y 22,000, 22,500 de oro, o sea, déjenme Vale chicos, no los hago esperar más, vamos a ir con mira firme, creo que sí, es lo mejor Creo que sí, mira firme, nos vamos a ir con francotiradora prodigia, o herramienta de comercio Vamos a irnos con esta, ya, vamos a irnos con Moral Boost, creo que Moral Boost va a ser lo más conveniente, porque sus habilidades no ocupa nada O sea, no me voy a dar, 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 no me Con noob. LOL, es que me estoy yendo demasiado lag. Toma. Toma. Toma, por que me lo quitaron. Hacemos los arriba... Buenas. Buenas. Buenisima. Ok, colocamos esa mina ya. Colocamos una mina por aquí, por si acaso. Justamente por eso. ¡Pum! ¡Headshot! ¡Pum! ¡Headshot! ¡Pum! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uh! ¡Toma! 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 ¡Si viene por acá! ¡La tengo aquí! ¡Pum! ¡La tengo aquí! ¡Pum! 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 ¡Me quite como cerca de 800! ¡Pum! 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 Tiremos esto. Ok, había mucha gente ahí. Y esta wea cada vez va más larga. Bienvenido. Bienvenido. Es que tenía una que era mira rápida pero esa creo que no me creía. O sea, cuando juego normal me saco unas partidas y te quedas loco. Pero cuando juego así... El punto de captura se cae en 15 segundos. Ahí viene. Si vienen drogas, me los cepillo. ¿Te puso? 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a subir unos cadernos aquí. Le damos al primero. Le damos... Ahora... Le damos otro. ¡Pum! 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 10. Esa es 9 en vez. ¡Pum! 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 Se la lleva... ¡Pum! ¡Pum! Se la lleva... ¡Mortal! No, pero no realmente, aún podemos morir, pero no. ¿Has conocido a mis amigos? ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Es 13! ¡Bien, serio, solo hay odds! ¿Tú puedes hacer 14 en un rato? No me congratulamos por las cosas. ¡Gracias, camp! Buenísima I'm not splitting the reward Sin ningún problema Ok, I'm up From here I can give better I'm doing a high shot High shot I shot that I shot that All-power I shot that 15 seconds remaining Try and run 10 9 8 7 8 9 9 9 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No voy a dividir la recompensa! ¡Ataque! ¡A few kills at the same time! ¡Have you met my friends? ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Probiendo! ¡No! 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 No, hay que quedar quieta. Cincuenta muertes sin morir, lo estoy grabando ¡Vamos! ¡GG compañeros! ¡GG! ¡GG! ¡Bien hecho! ¡Buenas drogas! ¡Oh! Nivel 15 ¡Ya tengo mis drogas a nivel 12! ¡GG compañeros! Aunque ya también tengo ese skin ¡Estaba muy guapa! Es la de... Bueno, yo tengo la obsidiana, creo Y esa es la estelar Pero es casi igual, nada más que la otra es en gris También están bonitas Las dos están bonitas, me encanta Bueno chicos, espero que les haya gustado Ya saben que no fue ningún video, ni muy largo, ni muy corto Si hubo bastantes partidas, obviamente Los voy a aburrir a ustedes Porque son demasiadas partidas Pero yo iré alternando entre directos de Minecraft Y Paladines un poquito También un poco de Zula Y pues, videitos que salgan ahí randoms De Warface También puedo subir No morirlo en el room Y pues, bastantes más Abrimos este corp Y aquí nos despedimos compañeros Hasta la próxima Chao Bueno, la próxima va a ser mañana Así que, chao compañeros Adiós Alto, alto Ya nos íbamos a ir Aguanten Déjenme ver Quien fue el mejor daño Oh, madre mía No seré yo La más cookie del lugar Adiós La máscilla La máscilla La máscilla La máscilla Gracias por ver el video